Hay una frase que dice La vida no te trae lo que te gusta y siempre te trae lo que necesitas Más allá de que esto sea una verdad y una máxima me parece por lo menos un interesante disparador para la reflexión Yo tomo de esa frase la parte de que nos trae lo que necesitamos y ahora nos trajo este impresionante parate masivo, contundente en todo el mundo en cada rincón, a todo nivel en todos y en todas y es algo que de alguna manera parece ser que lo estábamos necesitando en lo individual y en lo colectivo A priori, ¿hay algo nuevo? Sí, claro, las circunstancias Es inédito esto que estemos todos confinados obligatoriamente por el cuidado propio y el cuidado de los demás y más allá de eso y de esas circunstancias los contenidos de desafío con nosotros mismos yo creo que son exactamente los mismos a los que veníamos viviendo o a los que en principio estábamos llamados a observar solo que no había tiempo porque estábamos en la acción ¿Y cuáles eran esas necesidades que ahora se están poniendo como tan en evidencia? Lo primero es esto de necesitar parar el modo pensante de la mente Lo otro que ahora está como en las redes surgiendo por todos lados el tema de la gestión de las emociones y otro tema que también está así apareciendo por todos lados sobre todo por supuesto en los medios virtuales es el tema de lo vincular lo vincular de uno consigo mismo y lo vincular de uno con los demás en una de las áreas en las que yo desarrollo mi trabajo y me ofrezco a los demás es en el ámbito de lo corporal bueno, de hecho comprendo la vida muchísimo más desde el cuerpo aprehendo la vida desde mi cuerpo y en estas circunstancias que estamos pasando Valle Tierra me convoca a esto que está ofreciendo de clases online y voy a dar clases los sábados a las 6 de la tarde y en esas clases lo que quisiera propiciarte es un espacio para que encuentres en tu cuerpo herramientas para calmar la mente para poder desarrollar una mayor inteligencia en tu gestión emocional y para que puedas mejorar lo vincular con vos misma con vos mismo y seguramente a partir de esa experiencia puedas hacerlo hacerlo para con los demás esa es mi propuesta en el cuerpo a través del cuerpo con todas las herramientas que nos brinda el yoga el hatha yoga el yoga del cuerpo el raya yoga el yoga de la mente te espero entonces los sábados a las 18 horas muchas gracias que estés muy bien que estés en calma que tengas paz que puedas sentir cariño y compasión por vos misma por vos mismo y por los demás que tengas salud que seas fuerte y todo lo mejor gracias gracias